Abuelve, ¿hay más? No hay nadie más. Fue cuando se puede decir que compartimos, fue cuando estuvimos en el momento en el que estamos en el nuevo camino de la vida. En el censo. En el censo. En otros momentos aquí, pero es que recuerdo su tranquilidad, pero no espero nada más. En el censo, yo estaba acompañando a tu amiga, a tu maestra y a muchos de tu familiares. Y entonces, pues me doy cuenta que tu resumen de este día, el resumen de ser tu vida, tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, tu adolescencia. Y ahora este momento de una ruta que camina y que, te lo puedo decir porque a lo mejor es un espejo que no hay. Solamente quienes hemos estado haciendo ahorita y me diciendo, descanso, porque es un descanso. Pero me regresan para hacer otra cosa más allá. Entonces, es un descanso. Entonces, es un descanso y es muy bonita también. A veces te piensas que es incómoda, pues sí, sí es incómoda, pero es un descanso. Porque tú ahora sí renaces con tu fuerza y ves la vida para ti. Porque yo lo que he escuchado es todo lo que has dado. Y lo que te tocó ahora vivir es, o te quietas o te quietas, para que tú te hagas cámaras. Y ahorita ves todo el amor que te amas. Y gracias por permitirme esta cosa. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. ¿Ya no hay nadie más? ¿O meteo? Yo tengo un recuerdo muy grato. No sé, nunca se me va a olvidar la actitud de Alicia cuando nos conocimos. En sí a mí me invitaron por medio de un calpulli por internet. Yo no tenía idea qué era. Fue al Cerro de la Estrella. La primera persona a quien me acerco es el jefe Juan Cerón. Y ya yo le pregunto si no conocía a Agua. Porque una amiga tenemos en común a esta Olga. Y ella me dijo, ve con Alicia. Dice, ella te va a explicar lo que va a pasar toda la noche. Porque yo no tenía idea para nada. Y el jefe Juan Cerón pregunta, ¿quién es Agua? ¿Quién es Agua? No, este... Agüita. Alicia, no, Alicia. ¿Alicia? Alicia, sí, llegaste gritando a Alicia. Estaba a ver el Cerro de la Estrella y estaba por allá, ¿no? Sentada así, este, talla. Igual el caracol y el tambor. Y aquel grita, Alicia, la saumadora. Y la abuela, que es donde llega la abuela Alicia. Y yo les digo, no, pero yo traigo el caracol. ¿Por qué la agucha, no? Le digo, la abuela Alicia todavía no llega. ¿No? Porque es la desahumadora. Y agarra y me dice, pues a mí me mandaron con Alicia la saumadora. Dijiste. Ah, entonces, a mí me recuerdo. Y yo, pero imagínense que yo estaba ahí tendiendo a ella poniendo el caracol en Ali. Y agarra y aquel gritando, ¿no? Alicia la saumadora. Y yo una vez, pues estaba platicando con Paco y dice, a ver, ¿cómo quieres? Les digo que es eso, ¿no? ¿Cómo quieres? Pues alto, güero. Y ojos azules. ¡Ay, ya llegué! Y entonces, yo me voy a ir sentada. Y agarra y volteó así, pues bien alto. Pero no le dije, ¡alto! ¡Bueno! Pero no tiene los ojos azules, ¿no? No, pero yo me empecé a reír para mis adentros. Porque, pues, ah, pues tú tienes a Paco, tienes a Paco, ¿verdad? ¿Tienes? Alto, güero, y de ojos azules. Y yo, no, pero esto lo tiene verde. ¿Dónde hay? Y ya fue cuando, ya al final, pues yo le dije, no, yo no soy. Y ya después de la ceremonia, el caminar a, este, al Museo de Antropología y demás, ya después me habló y me dice, sí, era que a quien te buscaba. Ah, bueno, pero pues ya, la última, le digo, oye, amigo, ¿ya te vas? Y yo, sí, le digo, pues, pásame tu número, ¿no? Le digo, pero para que me pasen las fotos. Porque me sacaste mucha, ¿no? Bueno, aquí está el amigo, este, gracias al mundo. No, y gracias a ti, ahora sí que, gracias a ti, por ti, yo iba a regresar hasta el próximo año. O sea, yo ya no iba a regresar. Bueno, yo no tenía ni idea de qué era, más bien. Y yo pensé que tenía que regresar hasta el próximo año. Pero ya, gracias porque empezamos en contacto, fue de que me empezó a explicar, pues, me llevó a varias partes, ceremonias, danzas, y todo eso. A muchos amigos también aquí presentes, a toda la familia que está presente, o que ya se acaba de crear la familia, también los conozco gracias a ella. También a la semana, o al menos a casa es mi nombre, ¿no? También, ahora sí que muchas gracias por todo eso. O meteo. O meteo. Pues, o meteo. O meteo, bueno, pues, ¿yo qué puedo decir? Sí. Sí, desde que conocí a Alicia, pues ha sido una gran aventura. Pues, sí, la verdad, la conocí igual como ustedes en mi camino, fui al andar y conociendo, yendo a conocer al abuelo en el desierto. Y pues, la verdad, bien feliz. Yo me veo bien feliz. Dejé allá mochilas, zapatos, todo, todo tiré, yo todo tiré, todo de que. Y, entonces, la verdad, pues, agradezco tu camino, tu alma, Alicia. Muchas gracias por estar aquí siempre acompañándonos, ser parte de la casa. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Y, pues, que tu camino, pues, siempre ha sido, como dices, tu sabiduría, tu conciencia. Y creo que, pues, cada quien viene ya preparado para lo que tiene que hacer. Claro, pues, tiene uno que aprender, ¿verdad?, en mi camino. Aunque uno quiera ya desarrollar, no, pero tiene uno que trabajar. Entonces, así es que esto es parte del camino, esto es parte del aprendizaje. Y, bueno, pues, pues, muchas felicidades. Gracias. 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 ¿Alguien te cometeó? Sí. La hermanita del camino, sí, ya me lo hice. ¿Qué te puedo decir? Ya tiene... No sé ni cuántos años te llamando a conocerlos antes también. Porque desde que te hablamos de esa comunicación, esta relación tan bonita de hermandad, yo siento que te conozco toda la vida. Que se ha existido toda la confianza, toda la enseñanza que me has dado hace un año. Y que siempre ha habido mucho apoyo, ¿no? Entre ambas. Creo que es como que siempre te conocieras. Y sabes que cuentas conmigo y te agradezco muchísimo por el de esto más que nada al universo, por habernos quitado el conocimiento de los caminos rojos y de todos los colores, porque pues ha habido de todo, ¿no? Altas, bajas. Y pues yo me quedo con lo mejor. Porque para mí fue una gran enseñanza lo que tú pasaste, pero pues así es Alicia. La fuerte, la alegre, la que llevaba en el hospital le echaba porras a los demás de amigos, a los que estaban ahí en la cama y tú les echabas porras y yo decía ¡guau! O sea, estás por lo que estás pasando y sigues malentando a la gente a tu alrededor y eso es que admirarse. Muchas gracias por todo y que pues que siga la fiesta, que sigan todas tus disfrutas, tus alegrías y todo lo bueno que para ti viene que que lo recibas a manos de él. Amén.